Él es un fotógrafo, pero no es solo un fotógrafo normal. Es un fotógrafo que viajó cerca, corregime, con la cabeza, no me dejes pegar. Cerca de 17.000 kilómetros alrededor de la Argentina, ¿verdad? Y Chile también. Y Chile también. Pablo Maletti. No te voy a joder con el apellido, pero parece Juan Augusto Maletti. El tipo se va de viaje y es un cra. ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitar. Te voy a devolver porque, chicas, yo tengo este gorro, pero este gorro es del... El viajero. El viajero. Siempre hablamos de los uruguayos, ¿viste? Que estamos acá clavados, que no nos movemos. El tipo se la jugó y se fue, se fue de viaje para conocer nuevos lugares y para armar una suerte de fotorreportaje, ¿verdad? Realizar varias investigaciones fotográficas. El resultado final es un fotolibro que se estrenó otro poquito. Él se fue con una mano adelante y otra atrás, básicamente, ¿no? Hiciste dedo desde Neuquén hasta dónde? Desde Zenillosa, ahí hice todo el sur. Después crucé para Chile, cada tres meses tenía que cruzar a Chile para renovar la visa. Y después hice el norte argentino, el norte de Chile. Y así iba, venía, subía. Dependiendo de dónde me llamaron para hacer ciertas trabajos audiovisuales, me movía por los trabajos. ¿Cómo es para un uruguayo estar afuera? Porque viste que siempre nosotros pensamos, bueno, al uruguayo lo quieren mucho, digo, te tratan bien. ¿Qué...? Te voy a preguntar, Cortita, ¿qué garroneaste o qué ganaste gracias a ser uruguayo? A ser uruguayo se te abren las puertas. Por ejemplo, lo que me ha pasado a los chilenos, me cambiaban el precio pensando que era argentino. Y cuando le decía, soy uruguayo, me decían, ah, disculpá, y nos ganaban el precio. Y así siento de cosas. O sea, tanto de la gente que te levantaba que te decía, para, ¿sos argentino o sos uruguayo? Soy uruguayo, ah, dale, subí. Y son cosas que te dejan de la cara. Claro, pero el uruguayo tiene las puertas abiertas en todos lados, todos nos quieren, no sé por qué, pero... ¿Cómo te sostuviste? Porque me imagino, chica, digo, es importantísimo también aclararlo. Hiciste un viaje muy largo hacia el sur, saliste de acá a Uruguay diciendo, bueno, me voy a viajar. ¿Cómo lograste bancarte, digo, de todos los días? Me imagino que no es barato. No, no, o sea, renuncié al trabajo que tenía acá, que ya había cumplido el ciclo. Y, bueno, me llevo un poquito de plata ahorrada, pero en verdad, cada vez que llegaba a una ciudad, me movía realizando proyecciones audiovisuales. Lleaba un hostel y lo ofrecía a hacer con músicos locales, una sesión de música en vivo, o ofrecía una campaña de fotos con una cervecería. Y en trayectorias cortas, me manejaba con unos marcalibros, con unos señaladores... ¿Tenés esa mano? A ver, mostrándose. Con unos señaladores que hice con fotos propias. Y, bueno, ahí entraba a una panadería y se los intercambiaba por facturas, y siempre me iba con facturas, con chocolate, con empanadas en el sur de chocolate, de todos los colores, hasta a cerveza artesanal llegué a arruñar con esto. Pero fue una llave increíble, y la gente se recopaba, y nada, me re daba para adelante. Uruguay nomás, chiquilines, Uruguay nomás. Vieron que se puede ser uruguayo y viajar totalmente. Me voy contigo. Dejame tres o cuatro por si puedo meter algo acá en algún lado. Si lo pido, por favor. Chicas, vamos arriba, nos vemos mañana. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Bueno, dentro de un mes, más o menos, sale el fotolibro. A comprarlo, para darle una mano para que viaje. Vamos arriba. Muchas gracias, maestro. Vamos arriba.